Quería, nada, quería aprovechar y, nada, te puedo dar un beso porque la verdad que no me gusta estar así. ¿Te puedo dar un beso? Moria. Pero, ¿por qué darme un beso? No, no tengo ganas de darte un beso, Moria. Lo siento, no. Lo siento. Lo siento, no, no. No, no afloja, Moria. No, a mí, yo te dije que no me tenés que pedir disculpas porque a mí no me hiciste nada. Con mi hija y toda mi gente vas a tener que rendir ante la justicia. Lamentablemente, María, te pasaste de rosca. No conmigo, con mi hija. Con mi hija, te fuiste al carajo. Sí, mi amor, con mi hija y toda la gente. Yo tengo gente adictos a la justicia, por eso te vas a comer unas cuantas demandas, pero no mías. Yo no tengo nada que disculpar, pero de verdad no siento darte un beso. No siento, porque parece una hipocresía. Porque las dos nos dijimos tantas cosas por Twitter, porque me parece que está bueno, ¿no es cierto? No, no lo creo. Bueno, lo vuelvo a saber perdonar. Está bueno, pero yo no soy quien para perdonar, ni soy quien para disculpar. No, yo tampoco soy Dios. No soy Dios. Pero no hay que ser soberbia en la vida. Esto no es ser soberbia. Yo siento que vos no sentís esto que me estás haciendo. Yo tengo buen approach y tengo buena comunicación y lo siento de verdad, yo te lo acepto porque no soy ni soberbia ni nada, cero. Sí, porque si no... Cero, cero, pero... Bueno, lo lamento mucho, está bien, pero bueno... ¿Puedo decir algo, María? Cuando pasó esto, ni bien llegó Mori a la casa, yo la llamé. Yo escuchaba por detrás, porque llamé a otro teléfono, su conversación con su hija. Su hija está embarazada y de un bebé y los nietos de ella, Elena es la luz de sus ojos y ese niño que viene es más todavía. Entonces, viste, hay que poner para ella su familia, aunque ponle un pichito argentino. Perdón, vos escuchaste esto, pero yo escuché las puteadas que vos deseabas a esta. La barbaridad que me ha dicho de esta chica cuando me llamaste por teléfono, el alfa... No, por favor, te pido. Esta señora tiene nombre, que soy yo, María Eugenia Rita. Bueno, ahora vas a venir acá a decirme, la señora tiene nombre, mamita, ¿qué venís? ¿A darme lecciones? Yo tengo un apellido y nombre como vos también. Bueno, te dije a esta, bueno, ok, está todo bien, está todo bien. Por eso, pero yo vine acá, vengo con la mejor onda. Bueno, está todo perfecto, está todo perfecto, María, está todo perfecto, olvídate, no tengo nada que disculparte. No siento, está todo perfecto, sigamos como siempre, vos con tus cosas, yo con la mía, con la vida que cada uno tiene y respetémonos. No, por supuesto, por eso vengo acá con la mejor onda. Ok, bueno, yo también con la mejor onda, te digo que está todo bien. Pero no tengo ganas de besarte, Reina. Lo que a mí no me gustó realmente y creo que me pareció fuera de lugar. Yo dije tantas cosas feas, vos me has dicho, lo cual no soy una persona ni enferma ni desquiciada. Yo, ni psicótica, si yo quisiera poder hacer, mandarte una carta de documento como me hizo tu hija, yo lo podría hacer. Y vos le has dicho a tu hija todo lo que le dijiste y le echaste de un programa. Yo no la eché, le hiciste quedar mal adelante del país. No me vengas a decir lo que yo hago o no hago con mi hija, mi amor, esto es otra cosa. Está todo bien, está todo bien. Yo quería que quede todo bien, de buena onda, no quise aceptar las disculpas, pero bueno, nada, esto lo ve la gente, el público. Yo dije que no tenía nada que disculparte, para mí fue irrelevante. Yo te digo a mi familia. Igual yo te agradezco por la puntuación, está todo bien, hoy estuvo todo bien porque fue con respeto, me gustó y te agradezco y tenés todo el derecho a que te guste o no. Te agradezco, te agradezco. Ok, lo mejor para tu vida. Y lo mejor para la tuya y bueno, espero que se solucionen de ambas partes que con la mejor onda. Ok, osperemos, todo se puede solucionar. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, entonces... ¡Gracias!